De los temas bonitos de la tierra caliente para todos ustedes, algo 100% rancherito, venga se llama Los Dos, Los Dos Vicios dice Los Dos Vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara, el puste de una montura Y que lo usara una dama, y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama, estar entre mi dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara, el puste de una montura Y que lo usara una dama, y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama, estar entre mi dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama ¡Ay, quedó!